Me ha tocado, sí, me ha tocado Ahora sé que mi Salvador Sanar y sobre todo salvar Él viene por mí Me ha tocado mi Cristo Señor Ahí usted si no se goza Pero estoy seguro Y estoy seguro con esto Que los que nos están viendo A través de las diferentes producciones Ellos están recibiendo algo Ellos están recibiendo algo en el corazón Sí Entonces anímonos Sus televidentes que Dios los bendiga Desconozco la situación que están cruzando hoy en día Pero recuerde que Papá Dios está con nosotros En todo tiempo Cante con gozo Con todo su corazón En esta noche ¡Aleluya! ¡Más la mano de Dios! ¡Está sobre los hombres! ¡Aleluya! Cante, colgoso, alegre He pescado yo, mi vida En ti es la siente, mi error Pero más la mano de mi hijo Me tocó, quizás, tuyo soy Ahora te doy gracia Me ha tocado, sí Me ha tocado Ahora te doy gracia El Salvador El Salvador El Salvador Sabes, viene por mí Me ha tocado Cristo, Señor Señor Jesús Gracias por bendecirnos Gracias por el que te he acostumbrado, dolerosa Es por eso que cantamos y te adoramos ¡Adiós! 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 Prepara su mostro, verde y cante ¡Adiós! 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 En ti es la siente, mi error En ti es la siente, mi error En ti es la siente, mi amor ¡Adiós! 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 Pero me tocó, quizás. Me ha tocado Ah, sé que me he salvado Ah, el sol, el salón Él viene por mí Me ha tocado Me ha tocado Me ha tocado Sí Me ha tocado Ah, sé que me he salvado Ah, él salva 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 Él salve Él salva Al estar en tu presencia Sé que me he suficiente Gracias, Jesús Te adoramos Jesús, te cantamos con todo el brazo Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te cantamos Aleluya Señor, Aleluya Amén Dicen amén A ver solo a las señoritas y a su nombre Ya que rincela de lo amén No, sabes algo Esto tengo en el corazón también Que le he prometido al Señor Que si la iglesia canta o no Pero yo le canto al Señor con todo mi corazón Si, porque esa es mi promesa Hice con Dios Y estaba pensando que voy a hacer Es que hay veces, hermana Lucia, hay veces cantamos y cantamos Pero la iglesia no nos apoya Entonces desgastamos los pulmones Pero tengo entendido en que Yo le canto a Dios con todas mis fuerzas Entonces Sé que nuestros televidentes se gozan con nosotros Se gozan Entonces cantemos en la presencia de Cristo Jesús Él es mi Rey por cuanto yo le amo Él es mi Rey no hay otro como Él Cantemos con todo el corazón en la presencia de Cristo Jesús Sí, Señor Gracias, Jesús Solo te pido Aumenta nuestras fuerzas cada día Todo Y a Dios Aleluya Él es mi Rey O por cuanto yo le amo Él es mi Rey No hay otro como Él Todos los días Yo a la batiza Yo a la batiza Yo le amo Aleluya Él es mi Rey Él es mi Rey O por cuanto yo le amo Él es mi Rey No hay otro como Él Por eso yo Todos los días Todos los días O alabanza Yo le amo Aleluya Él es mi Rey Él es mi Rey Él es mi Rey No hay otro como Él 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 Todos los días No hay otro como Él Él es mi Rey Él es mi Rey Él es mi Rey Él es mi Rey No hay otro como Él Él es mi Rey Él es mi Rey No hay otro como Él Él es mi Rey Él es mi Rey Él es mi Rey Él es mi Rey Oh, por cuando yo lloré, Él es mi rey, no al otro, como el goza de mi hermano. Todos los días, oh, la bruza, oh, la luz, 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 oh, la luz. Jesús gracias te doy, bendiga la juventud, por sus pequeños años de aniversario, seas tú la guianza de ellos. Oh, Dios. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos cantos? Tres, dos, ya, tres. Bueno, vamos a cantar el último canto. Yo me gozo de cantarle al Señor, sí, me gozo de cantarle a Él. Así que usted, si le cantes al Señor, cante con todo su corazón. Los que esperan en Jehová, dice este precioso canto. Así que escucha, medita las letras, cante con todo su corazón. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos con todo el corazón. Los que esperan en Jehová, dice este precioso canto. Nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descanso. Los que esperan en Jehová, dice este precioso canto. Los que esperan en Jehová, dice este precioso canto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Apláudale al Señor con todo su corazón! ¡Buenas noches! ¡Con permiso!